El próximo caso nos llega de la mano de la INEL Montilla y la INEL nos presenta un caso que justamente es el condominio donde vive su papá y nos dice que se presenta una situación porque quien funge de administradora no hay junta de condominio y una persona que en su cargo de tesorera tiene muchos años haciéndose cargo del condominio y vamos a decirles a las personas que muchas veces son trabajos loables cuando se hacen con respeto a la ley. Son personas que se hacen cargo de lo que nosotros no hacemos y en ocasiones cuando no tienen conocimiento, cuando no tienen información, pueden cometer errores que lesionan los derechos de los demás. Ahora ella nos dice que esta persona que independientemente de la buena disposición que tenga la vecina de administrar, ella entiende y observa que no existe una rendición de cuentas, no existe una sinceración de la data de los propietarios, no hay una relación de pago de quienes están al día, quienes deben y quienes no deben el condominio y que no hay una oportunidad para poder conversar sobre los temas que le aquecen al condominio porque no se convoca a asamblea de los propietarios y ella quiere saber de qué manera se puede obligar o conseguir que esta persona convoque a asamblea. fíjate que para que puedas pedir la convocatoria de asamblea y que sea obligatorio, porque lo puedes pedir, tú puedes hacer una carta dirigida a esa persona que está administrando y pedir la convocatoria de asamblea, pero no va a ser obligatorio ni vinculante para esa persona si al menos esa carta no la firma y no la apoya al menos un tercio de la totalidad de la totalidad del valor del inmueble. Significa que si son 100 casas que todos tienen la misma porcentaje, la misma licuota, al menos 33.33% tienen que haber servado a esa solicitud para que esa persona se vea obligada a convocar. En caso de que no lo haga, en caso de que se niegue o no dé respuesta, pues la solución es acudir ante el tribunal de municipio de la jurisdicción y solicitar la convocatoria de asamblea para que sea tratado los puntos en que tienes duda. Rendir cuentas, convocar una nueva junta de condominio y dar respuesta a esas inquietudes que se tienen. Para esta situación, para esta solución necesitas el apoyo de tus vecinos. Necesitas al menos el 33.33%. Ahora, ¿qué puedes hacer si no tienes ese apoyo? Pues cualquier propietario puede intentar una acción por rendición de cuentas. Cuando una persona tiene un cargo que le permite el manejo de intereses de terceros, negocios de terceros, está obligado a rendir cuentas. Entonces cualquier propietario no hace falta que tenga el apoyo del resto de sus vecinos, puede dirigir una acción judicial, tiene que contratar un abogado para que ante la vía correspondiente se solicite la rendición de cuentas. Es un procedimiento que puede ser breve y no contencioso si simplemente la persona presenta sus cuentas. Y de ese resultado de esas cuentas podrán ustedes tomar otras decisiones, como por ejemplo, realizar una auditoría, una auditoría que puede ser contable, que puede ser administrativa o puede ser forense, para demostrar qué uso se ha hecho con esos recursos, si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Pero también puede ocurrir que la persona diga que no está obligada a rendir cuentas, que ese no es el pedido, por el cual ella se hizo cargo de esos asuntos, y entrar eso a un procedimiento contencioso. Entonces en ese procedimiento contencioso hay que presentar pruebas de ambas partes. Pero esa es la solución que nosotros le podemos ver. Ya que tú tienes el interés y la motivación, pues vale la pena que puedas ponerte de acuerdo con el resto de los propietarios, porque estoy segura que más de una persona puede tener la misma inquietud, pero no todos están llamados a ser líderes emergentes para esto. Entonces hay personas que tienen mayor capacidad, mayor tiempo, mayor gana, son personas que tienen vocación de servicio, que son activistas ciudadanos y que son muy activos en sus comunidades. Si usted tiene esas características, pues yo le sugiero justamente que se haga cargo de esta situación y ayude a mejorar la calidad de vida, no solamente de su papá, sino del resto de los vecinos. Bueno, la INEL, de esta manera le damos respuesta a tu inquietud, que fue enviada al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com.